¡Suscríbete al canal! Revisamos las condiciones climáticas de las principales ciudades del país. Quito a esta hora muy frío, 6 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados y se pronostican lluvias durante todo el día. En cuanto a Guayaquil a esta hora, 24 grados centígrados. Temperatura máxima 32 grados y allí no se pronostican lluvias. Habrán cielos parcialmente nublados. Y el austroecuatoriano Cuenca a esta hora, al igual que Quito, tiene 6 grados centígrados. La temperatura máxima apenas alcanzará los 11 grados y allí también hay un 44% de posibilidades de lluvia. Pese a las condiciones climáticas adversas, salir con mucha energía desde casa para que tengan una jornada exitosa. Nosotros iniciamos con el desarrollo informativo. Tres accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en el cantón Milagro, provincia del Guayas. En uno de estos percances, un vigilante que iba en su moto falleció al chocar contra un cruz. Iba a empezar a trabajar como agente de tránsito, pero un día antes de cumplir con su anhelo, murió en un accidente en el cantón Milagro. Era considerado ya un vigilante de los que iban a ingresar a la institución. Hoy día, creo, mañana va a haber una ceremonia. Creo que estaba ahí en ese grupo considerado. Él ya era considerado vigilante. Él iba a conducir en una moto y fue el impacto con un micro. Como hubo la emergencia, se acudió al lugar y ya estaba sin vida el compañero. Horas más tarde, otro percance vial ocurrió en la misma ciudad. Una moto que pierde el equilibrio, su control. Se cae la señorita que iba con un menor de edad de dos años, un infante de dos años. Ella se llama Emily Cassandra Saltovera. Ella falleció en el hospital y el niño resultó con golpes. En los nueve primeros días del 2023, en Milagro, se han registrado nueve accidentes de tránsito y tres fallecidos. De los nueve accidentes de tránsito, están inmersos motocicletas, siete. Por lo mismo que nosotros todos los días hacemos operativos de control a las motocicletas. ¿Por qué? Para evitar este tipo de situaciones. Informó Roselena Vazconés. Un fatal accidente de tránsito se registró en Salcedo, provincia de Cotopaxi. Un vehículo liviano, al parecer, perdió pista y se impactó contra un poste de alumbrado público. Como saldo trágico, el conductor del carro, quien sería un policía, falleció. Las autoridades investigan el hecho. Se recomienda transitar con precaución. Y un triple asesinato se registró en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Las víctimas fueron baleadas en el interior de una vivienda. Sin darles tiempo a reaccionar, fueron baleados un grupo de personas que se encontraban reunidos en el interior de una vivienda ubicada en las calles Eugenio Espejo y Tunguragua, en el cantón Lago Agrio. A producto de este evento tenemos una persona fallecida y cuatro personas que se encuentran heridas y están siendo atendidas en el hospital de la ciudad. Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento de dos de las víctimas que fueron trasladadas hasta el hospital Marco Vinicio Isa. Los agentes del orden investigan si este atentado tiene relación con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Como antecedente les quiero informar a todos ustedes que en este lugar, aproximadamente en el mes de octubre del año pasado, la unidad nota de antinarcóticos hizo un allanamiento en donde se obtuvo personas aprehendidas y una cantidad específica de sustancias sujetas a fiscalización. Este ataque habría sido perpetrado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y luego de haber cometido el crimen salieron en precipitada huida con rumbo desconocido. Informó Emilio Alván Sánchez. Hasta la mañana de este lunes, la zona ocho que incluye los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón contabilizan 52 muertes violentas en lo que va del 2023. En el sector de Nueva Prosperina, tres miembros de una misma familia fueron baleados dentro de su casa. La mañana de este lunes, los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses lucían así. Decenas de familiares de los acribillados el pasado fin de semana buscaban retirar los cuerpos de sus seres queridos de medicina legal. Los asesinados en dos días superaron los 20, por lo que el proceso de las necropsias estaba algo demorado. Los últimos cuerpos en llegar la noche del domingo fueron los de tres hombres, acribillados en el interior de su vivienda, ubicada en la cooperativa Horizontes del Fortín, del distrito Nueva Prosperina. Eran hermanos, dos de ellos habían salido de prisión hace dos semanas. Dos de los fallecidos presentan antecedentes registrados, antecedentes delictivos. El uno presenta por posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización en el 2019 y en el 2021 por evasión. Y la otra persona por sustancias en el 2019. Para matar a Brian, Kevin y Jonathan Beltrán Ibarra de 22, 24 y 27 años, los victimarios se enmascararon y realizaron una incursión armada en la casa, donde los tres sujetos fueron acribillados frente a sus padres, en medio de una reunión familiar. Se encontraron varios inicios balísticos en el lugar del suceso, 15 vainas, 9 milímetros y 10 balas deformadas. Según testigos, los asesinos serían cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de dos motocicletas. La Policía Nacional ya investiga sus identidades para llevarlos a la cárcel, informó Maite Morán. En la provincia de Los Ríos se reportaron dos crímenes. En Quevedo, un pasajero fue asesinado al interior de un bus en medio de un robo, mientras que en San Juan de Pueblo Viejo, un hombre fue baleado en los exteriores de un parque. En la parroquia San Juan del Cantón Pueblo Viejo, el cuerpo de Rigoberto B. de 21 años estaba atendido en la vereda de la parte exterior del parque infantil. Según testimonios, se encontraba en su motocicleta cuando en moto también llegaron dos hombres y le dispararon. Las primeras investigaciones que se tienen, esta persona tiene antecedentes en el 2019 por ocultación de cosas robadas. Entonces, como ya hemos venido conversando en algunas situaciones, son muertes seleccionadas que se están dando aquí en el sector. La policía levantó los indicios en la escena, la motocicleta y el cuerpo del hombre que fue trasladado hasta la morgue en Babaoyo. Se encontraron tres indicios balísticos en la escena. Más temprano en el Cantón Quevedo, otro hombre fue asesinado al interior de un bus. Se presume hasta el momento que sujetos armados se subieron al micro para robar y al poner resistencia le dispararon. Aparentemente el oxiso ha tomado una actitud de resistencia y se suscita un forcejeo y se tiene un disparo producto de este forcejeo que le priva de la vida. La policía investiga si efectivamente este crimen se trató de un robo o fue una muerte selectiva, pues le propinaron cinco disparos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un hombre de 33 años fue asesinado al estilo sicariato en el centro histórico de Quito. La víctima recibió varios impactos de bala. La policía investiga el móvil del crimen, al parecer perpetrado por sujetos en moto. Bulevar de la 24 de mayo, centro de Quito. Inició la semana con muerte. La víctima quedó tendida en la vereda. Desconocidos le dispararon tantas veces a quemarropa que consumaron el crimen para luego emprender la huida. Nuestra unidad de criminalística encontró tres indicios balísticos cerca del cadáver y aparentemente el cadáver presentaría dos orificios en su cuerpo. En la calzada quedaron los casquillos de las balas. Criminalística acordonó la zona. Los asesinos fueron tan audaces que cometieron el hecho a tan solo pasos de una unidad de policía comunitaria. El hombre de 33 años se encontraba comiendo cuando se registraron los hechos. Según la policía registran antecedentes penales. Por tráfico ilícito. Quienes estaban por aquí escucharon absolutamente todo. Nosotros estábamos ahí trabajando en el local y escuchamos tres disparos. Salimos a ver y se subieron en una moto y se fueron. A la escena del crimen llegaron familiares. Se derrumbaron por la muerte de su ser querido. Pero no me imagino que le mataron a mi marido. Cuando yo me subí le reconocí por la ropita que bajo puesto de mañana. Las causas al momento se encuentran bajo investigación. Pero la policía maneja una hipótesis. De acuerdo a la información que estamos levantando en este momento, aparentemente en días anteriores habían tenido algún tipo de conflicto entre dos grupos que estén probablemente operando en el sector. ¿Por venta de él? Presuntamente por tráfico de sustancias estupefacientes. Los uniformados al momento tratan de localizar a los asesinos y determinar quién y por qué querían verlo muerto. Informó Marilín Jaramillo. En el norte de la ciudad, un hincha de Liga de Quito fue asesinado por miembros de una barra rival. Por el crimen hay una persona detenida. La familia del joven de 24 años de edad exige justicia. Que el responsable pague por el crimen. Cobijado por la bandera del equipo de sus amores, los restos de Anthony Muñoz son velados en medio de la consternación de vecinos, amigos y parientes cercanos. El hincha Albo fue atacado mientras compartía con sus amigos cerca de su casa en Atucucho, norte de Quito. Y a mi hijo le dan una apuñalada aquí en el tórax y le afecta directamente al corazón. Los responsables serían hinchas de otro equipo capitalino en medio de la riña. El joven de 24 años de edad recibió una apuñalada a la altura del pecho, herida que le costó la vida a los pocos minutos. Sus amigos nada pudieron hacer para socorrerlo. Se dicen hinchas de un equipo que son, dicen que la marrea roja. No creo que sea motivo para que anden asesinando gente. Su hermana que estuvo en el lugar y también fue víctima de la agresión de la barra brava contraria, relató que los atacantes son del sector, que las amenazas venían desde hace tiempo atrás e identificó al presunto causante de la herida mortal de Anthony. Ellos siempre dijeron que lo iban a matar, lo mataron. No estaba haciendo nada, él se había retirado, empezó a trabajar. Los amigos de la barra le rindieron el último homenaje. Cargaron el féretro hasta la avenida occidental. Por algunos minutos cerraron la vía en sentido sur-norte. El joven de 24 años de edad llevaba al equipo Albo en su corazón. Su padre con lágrimas en los ojos comentó que nunca se imaginó que una rivalidad futbolística iba a terminar en tragedia. El presunto responsable está detenido, cuenta con 30 días de prisión preventiva por el supuesto delito de homicidio. Quisiera que esto se haga público para que el asesinato de mi hijo no quede impune. Fanatismo enfermizo quizá que apagó la vida de un joven hincha cumplió con su promesa de liga hasta la muerte. En Quito informó Iván Casamen. A bordo de dos motocicletas, cuatro sicarios asesinaron a bala a un hombre de 26 años en el bloque 1 del sector de Flor de Bastión, esto en el noroeste de Guayaquil. La víctima se encontraba dentro de esta peluquería, ubicada en la cooperativa Nueva Guayaquil, del bloque 1 de Flor de Bastión. Su día se desarrollaba con normalidad, como cualquier lunes, hasta que vio a los sicarios y supo que era su fin. Son dos motocicletas con cuatro ocupantes que habrían realizado o perpetrado el hecho. Los moradores del sector, tras escuchar los disparos, se metieron inmediatamente a sus viviendas. Aquí saben que en estos casos es mejor no involucrarse, por miedo a también ser atacados. Personal de las unidades preventivas de la Policía Nacional fueron las primeras en llegar a la escena del crimen. Sus compañeros de las unidades investigativas también se hicieron presentes. DINASET y criminalística examinaron el cadáver, las cámaras de seguridad y recolectaron los indicios balísticos. Ahora se sabe que el sujeto de 26 años tenía su pasado criminal. Presentaba algunos antecedentes. Eso queda para que las unidades investigativas puedan verificar. Este circuito pertenece al distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos del país, informó Maite Morán. Gracias amigos por estar junto a nosotros. Esto es TVC a primera hora. Siempre es un gusto poder madrugar junto a ustedes. Hoy hay mucha información para compartir. Por favor manejen con precaución. La calzada está mojada en todo el distrito metropolitano y hay que evitar por supuesto accidentes y llegar tarde a los trabajos. A ponerle energía también al día. Nosotros continuamos con el desarrollo informativo. El exteniente de la Policía Nacional, Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de su esposa, María Belén Bernal, solicitó a la Fiscalía le permita ampliar la versión. Este lunes se sometió a cuatro pruebas de peritaje como parte de la investigación. Entre las diligencias legales consta un estudio de perfilación criminal. Desde la ciudad de Guayaquil, donde guarda prisión la noche del domingo, llegó a Quito el exteniente de policía, Germán Cáceres, procesado por el presunto femicidio de su esposa, María Belén Bernal. Antes de las cinco de la mañana de este lunes, ingresó a las dependencias de la Fiscalía General del Estado para cumplir con cuatro pericias previstas, como son, extracción de flujos corporales para compararlos con el ADN, entorno social familiar y laboral, otro peritaje relacionado a valoración psicológica, y el último, perfilación criminal. Cáceres llega con la intención de no acogerse al derecho del silencio, y al contrario, por decisión suya, de su familia, y abogado Edison Burbano, presentaron en la Fiscalía la solicitud para la ampliación de la versión. Llegar a la verdad y colaborar, coadyuvar con la verdad. El segundo objetivo es cuidar la vida de Germán Cáceres, proteger su vida. Y el tercero, que se realice un juicio justo, en donde si de ese juicio él tiene que cumplir con una condena o con una pena, pues la cumplirá. Diligencia legal que esperan se pueda desarrollar hasta el viernes, una vez que el domingo culmina la instrucción fiscal. Significa que él venga y exprese lo que pasó el 11 de septiembre. ¿Quién le ayudó? No sé. Él dirá todos los detalles. Él dirá todos los detalles. Jesús López defensa de la familia de Bernal, con expectativa de lo que se pueda revelar. A estas alturas es imposible que se llegue a vincular a otra persona al proceso penal por femicidio. Dado que esta instrucción fiscal fenece esta semana, puesto que de hacerlo se estaría violando el derecho de defensa. ¿Pero con eso se podría dar paso a otras acciones legales? Si es que existen nuevos involucrados en el proceso de femicidio, pues se tendría que aperturar una nueva investigación previa, independiente de la que ya estamos en curso. Porque la instrucción fiscal aquí está por fenecer. O podría ser que aporten información relevante para el proceso de fraude procesal que aún se continúa en indagación previa. Recordemos que lamentable hecho se habría registrado en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. El pasado 11 de septiembre, informó Héctor Romero. Un delincuente herido y otro detenido es el resultado de un enfrentamiento armado que se generó entre dos antisociales y miembros de la Policía Nacional. El suceso se registró en el bloque 9 de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. Fue antes de las 7 de la mañana. Miembros de la Policía Nacional realizaban su ronda de rutina. Al pasar por esta esquina en el bloque 9 de la Flor de Bastión, notan la presencia de dos sujetos sobre una motocicleta. En medio de ambos se lograba divisar lo que parecía ser el cañón de un arma larga. Un arma de fuego tipo fusil, quienes al observar la presencia policial realizaron varias detonaciones, iniciándose así un enfrentamiento entre servidores policiales y antisociales, resultando un antisocial herido. Tiene cuatro impactos de arma de fuego, el mismo que se encuentra en el hospital Guayaquil con la respectiva custodia policial. Los dos implicados eran apenas muchachos de 18 y 19 años de edad. Este segundo es quien portaba el arma de fuego y quien resultó herido. Además, ya registra dos antecedentes penales. Otra persona que se encuentra en calidad de aprendida, que se encuentra ya bajo custodia. Asimismo, se encuentra decomisado un arma de fuego tipo fusil, dos cargadores, 27 cartuchos, 5, 56 y otros indicios. Lamentablemente, en medio de la acción violenta, hubo personas que caminaban por la zona y fueron alcanzadas por las balas que fueron detonadas por parte de los antisociales. Producto del procedimiento también resultó herido una persona que se encuentra estable en el hospital Monte Sinayí. Se cree que estos dos muchachos habrían intentado cometer algún sicariato en la zona, pero fueron neutralizados por la presencia de los agentes uniformados. Informó José Morales. Una riña entre amigos que libaban al interior de un departamento dejó una persona fallecida. Según la policía, el consumo excesivo de licor estaría entre las causas de la violencia interpersonal. Todo pasó en el cuarto piso de un departamento ubicado en el sector de Monjas, al centro oriente de Quito. Según el comandante del distrito, Manuela Sáenz, varias personas del mismo entorno social compartían de una reunión de amigos. De pronto se armó una pelea que dejó a uno de ellos malherido, lastimado por un corte de arma blanca en uno de sus brazos. No son que un criminal le quitó la vida a una persona común y corriente, sino entre amigos. Y cómo se produce bajo efectos del consumo de licor. Aparentemente la herida le comprometió una de las arterias, perdió mucha sangre. Cuando llegaron los paramédicos solo confirmaron que ya no tenía signos vitales. Se genera una riña y producto de esa riña ocurre el hecho violento. Elementos de la policía preventiva evitaron que los amigos abandonen el inmueble. Entre ellos se escondía el posible causante de la herida mortal. Todos señalaron a Oscar Moisés R. de 28 años de edad como el responsable de atacar a Pepe con un cuchillo. Y en las investigaciones con las unidades especializadas proceden con la detención del posible causante del hecho violento. El sospechoso fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. Sus amigos lo delataron. La policía señaló que lastimosamente el abuso en el consumo de licor genera violencia interpersonal que en ocasiones termina en desgracia. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que en sus reuniones familiares, en sus reuniones de organizaciones privadas, tengan ese control sobre el consumo de licor. Una noche de copas que acabó en luto y el presunto responsable tras las rejas en Quito informó Iván Casamen. Un sujeto armado asaltó a una pareja que estaba en el interior de una parada de la metrovía en el sur de Guayaquil. El hecho quedó grabado en las cámaras de la estación y según los moradores, la delincuencia opera en cualquier horario. Antes de abordar el bus de la metrovía a las 5 y 45 de la mañana, los madrugaron. Más seguridad. Tienes que andar rondando la policía. Hasta ahí adentro el parque se mete. 15 segundos bastaron para amenazar y despalijar a una pareja que salía al trabajo. Estaban entre el miedo y la indignación. Sucedió en la parada IES este, ubicada en la avenida Quito, cerca del estadio Capuel, sur de Guayaquil. A los pocos segundos apareció el guardia. Súper que inseguro. La parada ahí está ahí. El guardia está ahí, pero los guardias no se meten en nada, los guardias. No es el primer caso, afirman. En la mayoría de ocasiones son estruchadores que aprovechan el flujo masivo de pasajeros. No da la vuelta la policía, sino que todo está muerto. Y la gente le roban, a las mujeres le quitan las carteras, todo. Y hay que quedarse fría, porque ¿cómo puede usted actuar si ellos andan armados? Cada mes, cada 15 días. Para ser ranchadores, cada vez en el taller del colegio, siempre arriba. Solito bajamos de la metrovía. O se metían en la metrovía, escondidos. Metrovía se pronunciará en las próximas horas sobre lo acontecido y las medidas que adoptarán para que no vuelvan a atacar a nadie. Al amanecer, con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y un supuesto vendedor de caramelos intentó robar e hirió con arma blanca a un pasajero de un bus urbano en el norte de Guayaquil. El implicado fue agredido por el perjudicado y otros ciudadanos que ayudaron a capturarlo. Estaba con cortes en su brazo izquierdo y también en la espalda. Y varios golpes con sangre en su rostro y sobre todo indignado. Después de la pelea que se armó dentro y fuera de un bus en la línea 75A, era él contra un sujeto que apareció vendiendo caramelos. Y luego le intentó robar con una navaja y lo agredió. Me quería sacar un, no sé qué era, si un arma, un cuchillo o qué. No sé, ya sentí solo las punzadas atrás, como esas, unas dos, tres. Me defendí en el mismo instante que me quiso robar, me defendí. Ocurrió en la avenida Benjamín Carrión a pocos metros a subir el puente de la avenida Las Aguas, que pasa por la avenida Cuantan Camarengo en el norte de Guayaquil, donde otros ciudadanos colaboraron para capturar al antisocial. Se encuentra el señor aquí agredido. Con todo eso ya terminarán ya posterior a las autoridades. Igual ya le fue asistido por el cuerpo de bomberos y estaba en buen recaudo. Los caramelos quedaron tirados en la vereda y el vendedor de dulces, acusado de robo, quedó con el rostro ensangrentado por la reacción del populacho. Ahí el chofer fue que abrió la puerta y además se cayeron. Ahí lo cogimos aquí nomás. Nos quedaban con una navaja. A vender el caramelo, bajo la mentira de que estaba haciendo las cosas bien, que no iba a robar nadie, se me acercó y me hizo apoya, me apoya, me sacándome, haciéndome referencia que me sacaba un arma. Y no me quedo más de otra que abalanzármela. La víctima acudió a la fiscalía a sentar la denuncia y en el mismo patrullero llevaron al aprendido luego de lo sucedido en un bus en horas de la tarde desde el lunes, informó Charlie Pisa. Delincuentes armados se llevaron al menos 7 mil dólares de un negocio al sur de Quito. Con armas de fuego amedrentaron a sus víctimas. Según dicen, se tratarían de extranjeros. Los desconocidos llegaron al local comercial en Chiyogallo, sur de Quito. La joven está sentada en su puesto esperando a los clientes, cuando de pronto ingresan dos hombres. El uno con pistola toma al otro joven en actitud amenazante. Al suelo le dice. Mientras que la chica se pone a buen recaudo. Empiezan a abrir los cajones, golpean al trabajador con el arma en reiteradas ocasiones y se llevan a la mujer. Una clienta trata de ingresar, pero se percata del atraco. Las pérdidas son considerables. Me obligaron a abrir lo que es la caja fuerte que nosotros manejamos. ¿Cuántos? Se llevaron alrededor de 7 mil dólares en efectivo. Hurtaron además las pertenencias de los trabajadores. Es hora de irse, dicen. No sin antes llevarse la caja de cartón con sueltos. Tenían acento colombiano. Tras el hecho, dicen los afectados, llamaron a la policía para tratar de dar con los antisociales. Pero eso no sirvió de mucho. Y básicamente preocupados más porque las cámaras del eco no funcionan. Buscábamos respaldo, pero la verdad los policías nos indicaron que no funcionan. Ya les colocaron el botón de pánico, pero tienen miedo. No es la primera vez que los visitan los zampones. Se movilizan en camionetas en la noche, en motos también. Los uniformados están haciendo rondas, explican, pero ojalá que estas no sean temporales. Porque así, simplemente ya no se puede trabajar. Informo, Marín Jaramillo. Son las seis de la mañana con once minutos, amigos. Armas blancas, dosis de cocaína y marihuana, además de licor artesanal, fue parte de lo decomisado por la policía en el centro de Quito. La Policía Nacional en el centro de Quito realizó varios operativos con resultados positivos. Que no consuman licor artesanal, le dicen a la gente. Pero que va. Este se comercializa en sitios clandestinos, hasta donde llegaron los uniformados. Producto de lo cual hemos decomisado gran cantidad de licor artesanal, más de 60 litros de licor artesanal. Como es de conocimiento público en varios sectores del centro de la ciudad, la delincuencia abunda. Entonces, retiraron armas blancas, cuchillos de todo tamaño. Cinco cuchillos, cinco armas blancas. Y claro, con puñales y tragos encima, cualquier desgracia puede ocurrir. Y es precisamente eso, lo que se quiere evitar. Los gendarmes hacen un llamado a reportar esta clase de novedades, para reducir los índices delincuenciales por la zona, además de que los patrullajes se mantienen. Informo, Marilyn Jaramillo. Gracias amigos por su sintonía. En el sector de San Isidio del Inca, al norte de Quito, cámaras de seguridad captaron el robo de un vehículo que se encontraba estacionado en el barrio 6 de Julio. Estos hechos son frecuentes según los habitantes, por lo que demandan más controles por parte de la Policía Nacional. En el video se observa como tres sujetos se acercan a este vehículo estacionado. Uno de ellos con una linterna verifica que no estén los dueños y actúan. Tienen el tiempo suficiente para abrir el capó, manipulan el motor y en segundos ingresan al interior del carro por la puerta del conductor. Y uno deja los autos pues afuera y resulta que a lo que sale a querer guardar ya no ahí está el auto. Y los individuos llegan, cortan cables y comienzan a llevarse los autos. El video de seguridad captó como uno de los delincuentes revisa todo el vehículo. Mientras los otros dos están alertas, incluso se sientan a esperar la señal. Hasta que empujan el vehículo, lo prenden en la vía y desaparecen de la escena. En cuatro minutos roban el auto en el sector del Inca, al norte de Quito. Y les empujan y en una bajada pues le logran prender y se llevan accesorios. Se pierden las llantas, entonces es realmente muy lamentable lo que está pasando en este sector. Los negocios también son los afectados por la inseguridad. Este taller mecánico ubicado en la calle Yerobi fue visitado por antisociales. Se llevaron herramientas y accesorios de vehículos. Las pérdidas ascienden a 30 mil dólares. Llegan en taxis, son como seis o ocho personas más o menos. Entran como dueños, se llevan lo que es producto, en este caso aceites, lubricantes, se llevan maquinaria, lavadoras. Además, los habitantes señalan que personas sospechosas vigilan las viviendas y hay videos que lo demuestran. Este joven de Chompa Roja pasa una y otra vez por la cuadra en horas de la madrugada. Los robos son más frecuentes. Y a mi casa se entraron por dos ocasiones, saltaron la barda, se llevaron el tanque de gas. Además, denuncian que los atracos son a todas horas del día. Ante estos hechos que les mantiene atemorizados, piden más control policial. Unos policías que pasan de vez en cuando, pero se les argumenta esto, pero solo pasan de paseo. Entonces, eso no se quiere, se quiere que pasen frecuentemente, por lo menos asustando al ladrón. Informó Priscila Cadena. Vamos, amigos, allí a San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad. Ahí se encuentra Priscila Cadena con la comunidad para ampliar la información sobre estos hechos lamentables que hemos escuchado. Pris, muy buenos días. Con energía, pese a las condiciones climáticas. Hace mucho frío en Quito a esta hora. Así es, Sofía, amigos, buenos días. Realmente una mañana bastante fría en la capital, 6 de la mañana, 20 minutos, pero nosotros ya con nuestros vecinos del barrio 6 de Julio, ubicado en San Isidro del Inca, al norte de la ciudad. Ellos preocupados por el incremento de la inseguridad desde el año anterior y también a inicios de este 2023. Veíamos ya en las imágenes que la delincuencia actúa bajo varias modalidades y esa es justamente la situación acá de este sector y por ello piden más seguridad. Mi vecino, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en la que ustedes se están enfrentando actualmente? Muy buenos días. Aquí en lo que es el barrio 6 de Julio, últimamente se ha dañado mucho parte de la delincuencia. Actualmente están robando en taxis a los vecinos de aquí, de las mecánicas, hace ocho meses les asaltaron, les vaciaron las mecánicas. Están actuando en taxis, en motos. Tenemos a ranchadores que les asaltan a los estudiantes aquí justo en la parte de arriba de la iglesia, en ese paredón que usted le ve ahí y en el callejón de la parte de arriba. Lo que nosotros pedimos aquí es que haya más patrullaje policial. Como ustedes son las 6 de la mañana, no ha pasado ni siquiera un solo patrullero hasta el momento. Y la verdad, la verdad, estamos en tierra de nadie. Nosotros nos hemos organizado de una manera muy, muy criolla, digamos así, para podernos abatir con la parte de la delincuencia. Entonces, eso pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden con más patrullajes, cámaras de vigilancia de parte del ECU. Eso. Gracias, vecino. Bueno, ustedes también me comentaban que la unidad de policía comunitaria no está muy cerca a este sector. Y por eso cuando las llamadas de emergencia, cuando sucede algún tipo de asalto o robo en este sector, no tienen una respuesta oportuna. Mi vecino, muy buenos días. Buenos días, señorita. Así es, la policía ha estado muy retirada de aquí. Aquí el único puesto de auxilio que había es en la parte de la Quintana, pero en la parte de arriba, que está más o menos unas 8, 10 cuadras más o menos de aquí. De aquí tenemos el otro puesto de policía que es la DINAPEN, pero usted sabe que el DINAPEN, cuando se llama a la policía, igual ellos no acuden. Es una unidad especializada. Sí, es una unidad especializada para niños. La delincuencia es muy grave aquí. Roban a niños, roban a adolescentes que están pasando, que están yendo al colegio, al trabajo a las 5, 6 de la mañana. Entonces, no hay patrulla. Como usted bien sabe, también nos robaron un carro que estaba parqueado ahí. En 5 minutos que entramos ahí, se llevaron el carro, pero eso es el que necesitamos más patrulla, que se preocupe más del barrio, que estamos a la derriba aquí nosotros. Gracias, vecino. Estamos en la calle Murialdo y Yarobi, pues aquí es un punto conflictivo. Nada más aquí al frente se encuentra una parada de buses, sin embargo, pues los vecinos prefieren caminar incluso algunas cuadras por el tema de que aquí precisamente han sido asaltados. Vecino, buenos días. Buenos días. Sí, lamentablemente aquí existe bastante delincuencia. O sea, es por las calles, no sé si es las calles o la oscuridad también. Recién nomás vino la empresa, nos cambiaron las luminarias. Pero ni así, o sea, no cambia esto, no calma. Y como yo digo, o sea, los vecinos también se van, por ejemplo, desde las 5 de la mañana esperan ahí en la parada. Y ahí les asaltan, les roban. Nosotros hasta salir ya, ¿dónde se irán? Porque pasan en motos, pasan en carros. Y como ellos son muy rápidos, no sé, o sea, no se puede hacer nada. Vecino, ustedes por el tema de la inseguridad ya tienen unas alarmas que están en algunas viviendas. Suena la alarma, alguna emergencia. Ustedes salen, están organizados, pero no tienen el apoyo de la Policía Nacional. Sí, o sea, salimos nosotros, como usted sabe, hay personas que ya son de tercera edad, entonces ellos no van a poder ayudarnos. Hay jóvenes también, pero, por ejemplo, ahorita ya se van a las escuelas, se van a los trabajos, colegios, todo eso. Entonces, no, no hay esa ayuda, son las alarmas, pero la policía nunca viene. Ok, vecino, muchísimas gracias. Bueno, esa es la situación acá en el barrio 6 de Julio, en el sector de San Isidro del Inca, al norte de la ciudad. Vecinos preocupados por el incremento de la delincuencia. Veíamos ya en el reportaje estos robos de los vehículos, nada más en cuatro minutos. Incluso también los vecinos tienen miedo de esperar el bus porque son víctimas de la delincuencia. Una situación complicada y por eso es lo que piden más seguridad y controles policiales. Sofía, seguimos contigo, buenos días. Buenos días, Pris, muchas gracias. Una zona escolar cerca a patios de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, centros de revisión matricular de la Agencia Metropolitana de Tránsito y ni así llega la policía. Es increíble la indefensión en la que estamos todos los quiteños. ¿Cuándo las autoridades van a escuchar el clamor popular de todos pidiendo más seguridad? Esa es la pregunta y esperamos pronto sea resuelta por parte de las autoridades. Se generen los UPCs que estaban pendientes para finales del año anterior y así haya mejor custodia policial. No se olviden el número que aparece en pantalla, 098-518-4393. Siempre estamos prestos para ayudarles y juntos seguramente logramos tener mejores días. Ahora continuamos presentando sus denuncias porque los habitantes de la parroquia de Pintag, ubicada en el suroriente de Quito, denuncian demoras en la ejecución de una obra vial que es el acceso principal para 15 barrios y asistios turísticos. Por esto, como medida de protesta, bloquearon la avenida principal con quema de llantas. Con la quema de llantas, los habitantes de la parroquia de Pintag bloquearon la vía principal por obras inconclusas. El plazo para la repavimentación era de 90 días, tal y como consta en este anuncio de la empresa metropolitana de obras públicas EMOV. Sin embargo, un retraso en los trabajos es lo que ha generado malestar. El EMOV ha hecho la entrega del 50% y la contratación directa con un contratista. El contrato está por los 90 días. Se ha pasado más o menos unos 20, 25 días se ha pasado este tema. La avenida General Pintag es el acceso principal a 15 barrios de la parroquia. Con las últimas lluvias, la situación empeoró a tal punto que tres viviendas quedaron bajo el agua, al igual que varios vehículos, como se observa en estos videos. Todos los carros de los vecinos están dañados, se estancaron, no hubo transporte. Toda esta calle está cerrada y por ende el transporte público no hay para los niños de las escuelas. La obra vial inconclusa genera también pérdidas económicas para el sector que es turístico, agrícola y ganadero. En los últimos tres meses, las visitas al volcán Antizana, mayor atractivo, disminuyeron por las malas condiciones de la avenida. Ha bajado mucho porque no vale la carretera, pues. Entonces, eso queremos nosotros que se agilite, que se termine lo que empezaron. Hasta la parroquia llegaron varios técnicos a la empresa de obras públicas. Aunque no hablaron en cámaras, mencionaron que este jueves se van a retomar los trabajos de repavimentación con un proyecto de cuatro kilómetros. De acuerdo a los compromisos que se está haciendo de forma legal, con documentos de este jueves daríamos inicio a la colocación de la carpeta asfáltica. La demanda de los habitantes de la parroquia es que la obra concluya. Caso contrario, seguirán con medidas de hecho. Informó Priscila Cadena. Pero amigos, en TVC también hay noticias alentadoras, porque hasta la estación de la Ecovía en la Río Coca se trasladó a nuestra compañera Adriana Rojas. Ella nos tiene un informe acerca de estos operativos de seguridad que realizan las autoridades. Adrián, ahora buena enfatizarle a la comunidad y a la policía también que deben ir al transporte público, no solamente municipal, sino el resto de transportes, para que así la ciudadanía se sienta más amparada. Buenos días. Así es, Sophie, amigos televidentes. Muy buenos días. Enhorabuena se ejecutan estos operativos. Hoy desde las seis de la mañana están aquí en la Río Coca Policía Nacional, los agentes de control metropolitano y también otros personeros precisamente que hacen el registro a las personas. En este momento ya se encuentran haciendo el caché o hacen la identificación de las personas que van a ser de alguna manera detenidas. Por un momento se registran sus pertenencias, también sus bolsillos, todo lo que lleven. Recordemos que por ordenanza metropolitana está prohibido portar armas blancas. Esto ya tiene una sanción. Incluso en el 2022 dejó buenos resultados. Alrededor de 80 procesos o personas ya sancionadas y 500 personas detenidas. Aquí uno de los problemas es que cuando se registra algún incidente de robo dentro de las unidades, lamentablemente los ciudadanos no denuncian. Vamos a conversar con Mauricio Cerón, él es el representante de seguridad de la empresa metropolitana, para que nos cuente un poquito más de detalles acerca del operativo que se está ejecutando. Vemos que existe resistencia en personas, sobre todo en extranjeros, que se evitan que puedan ser registrados. Buenos días. Buenos días, Adrenita. Buenos días a la teleaudiencia. Sí, nosotros este año nuevamente continuamos con los operativos articulados, con la Agencia Metropolitana de Control, con nuestros agentes metropolitanos y Policía Nacional, que está en constante apoyo a las operaciones de seguridad. El 2022 cerramos con 570 detenidos, más de 80 bandas delincuenciales desarticuladas. Esto nos permite seguir trabajando y este año incrementar los controles, ya sea en las estaciones y en ruta, que es lo más importante y es donde más hemos detectado que hay la delincuencia. La resistencia de estas personas extranjeras, muchas de las veces no quieren someterse a estos controles, porque son los que más portan armas, los que más tienen sustancias sujetas a fiscalización, y no permiten que se les decomise, Adrenita. Algo muy importante que señalaba es que durante el 2022 se desarticuló tres bandas delincuenciales que trabajaban en el sistema de transporte, sobre todo en el sector sur, de alguna manera asaltando y robando a los usuarios. En el 2023 ya hemos desarticulado tres bandas. O sea, en los 10 días que va del año, el trabajo de inteligencia, nuestros agentes metropolitanos y Policía Nacional, ha permitido que estas tres bandas salgan de nuestro sistema, capturándoles y llevándoles ante la autoridad competente para que dicte sentencia. Ahora, hay otra estrategia que se va a implementar, y ya no solo en las estaciones de mayor afluencia se van a desarrollar estos operativos, sino que dentro de las unidades de transporte y con personal civil para identificar a las personas que van al servicio de transporte a cometer estos ilícitos. Así es, desde el primero de enero hemos implementado este tipo de control. Más de 10 agentes de la UNBAC, de Policía Nacional, de los agentes metropolitanos, y nuestro personal está en las unidades constantemente de civil. De esta manera permite que la delincuencia no huya, porque cuando ven estos operativos, la delincuencia va y opera en otro lado. El personal de civil levanta la información, informa a Policía Nacional, informa a nuestro centro de control, operamos, actuamos y capturamos los delincuentes. Mauricio, muchísimas gracias. También vamos a conversar con el Teniente Juan Vázquez, de la Policía Nacional. Hasta el momento, ¿qué se ha podido determinar en este operativo? Aunque empezó hace poquito tiempo, pero la ciudadanía se siente más tranquila al ver este tipo de trabajo que se realiza junto a la Policía. Sí, muy buenos días. Entre manos recibo un cordial saludo a quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador. Efectivamente, estamos realizando el operativo interinstitucional para generar un bienestar en la comunidad, ¿no? Para que ellos se sientan tranquilos, en que pueden utilizar el transporte público, respaldados de las autoridades, en este caso Policía Nacional y AMC. Nosotros estamos haciendo un registro minucioso a personas, aparentemente sospechosas, que puedan tener, de pronto, armas cortopunzantes, armas de fuego, droga. Y con eso también, como volví y repito, generamos un impacto de tranquilidad en la ciudadanía. En el 2022 fue uno de los lugares o sistemas donde se reportaban mayor número de denuncias por robo de celulares, asaltos. ¿Cómo ha ayudado el tener ya una ordenanza en el que prohíba tener un arma blanca dentro del sistema de transporte público, dentro del espacio público? ¿Cómo ha ayudado también a su trabajo? Ha sido muy efectivo estas ordenanzas, ya que nosotros ya contamos con una sanción al momento que encontramos a una persona con un arma blanca. Antes, como no contábamos, las personas caminaban tranquilamente con este tipo de instrumentos cortopunzantes. Ahora que ya tenemos la ordenanza, ha disminuido en un gran porcentaje y obviamente también disminuye lo que son asaltos, robos o actos delictivos. Muchísimas gracias, teniente, por esta valiosa información. Así es, son operativos que se desarrollan desde las seis de la mañana y como dijeron las autoridades, ya no solo se van a dar aquí, dentro de las estaciones de mayor afluencia, como es la Río Coca, el Recreo, el sector de la Marín, Quitumbe, sino que ahora van, el personal civil, vestido de civil, va a estar dentro de las unidades de transporte, sea los articulados, los alimentadores, para identificar de mejor manera a las personas que lamentablemente suben a cometer ilícitos, a asaltar a los usuarios. Así que, Sofi, con estas noticias, regresamos a escudidos. Buenos días. Buenos días, Adri. Para poner aplausos, son buenas noticias. Gracias por comentarnos esto. De a poco ya se van extendiendo también a los alimentadores. Esperamos también al transporte público urbano en general. Se haga también durante las noches, que es tan imprescindible para comentarle a la policía. Abrígate, te mando un fuerte abrazo. De a poco vamos generando conciencia en las autoridades para que monitorean de mejor manera y contribuyan también junto a nosotros para evitar actos delictivos, en especial en el transporte público que tanto lo utilizamos. Gracias, amigos, por su sintonía. Generar actividades donde participe la comunidad en las denominadas zonas metro es una de las propuestas de expertos en movilidad para evitar que el sistema de transporte sea mal utilizado. Mientras, la mayoría de personas que hasta la fecha han visitado las estaciones están comprometidas en cuidar estos espacios públicos. El metro de Quito aún no establece la fecha exacta en la que iniciará la segunda fase de socialización. Pese a ello, las visitas a las estaciones continúan. Muchos llegan a las paradas entusiastas por conocer un sistema de transporte nuevo. Es maravilloso que en la vida nunca tuvimos. Yo tengo 62 años y yo primero ver esto es como estar en Europa. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya nos explicaron que tenemos que hacer todo eso. Es algo muy, muy elegante. Otros aún con temor quieren viajar en los trenes para saber si les conviene usarlo a diario. Pero por primera vez voy a conocer primero. Tenemos que utilizar para ahorrar tiempo. Así es. Mientras los más jóvenes aseguran que contribuirán para evitar que se destruya la infraestructura sea grafiteada o bote en basura por doquier. Uno mismo lo puede hacer y hablarle esa vez que no bote en la basura porque eso está mal. Mientras no lo pueda cuidar. Pero según expertos, la denominada cultura metro en las ciudades en Latinoamérica donde llegó el metro tardó algún tiempo y requirió implementar acciones para que la comunidad sea propia del espacio. generaron muchas bibliotecas en zonas alejadas de la ciudad a través de la biblioteca a la comunidad de cómo cuidar los bienes públicos. No sólo el metro, no sólo el metro cable, sino los bienes públicos. En Panamá, según Guillermo Abad, incluso se vincularon a grupos que no pertenecían a los sectores por donde pasaban los trenes. Se crearon canchas deportivas en donde se invitaba a las personas a participar en los campeonatos. Quienes eran vendedores ambulantes formaban un equipo de fútbol, quienes eran grafiteros formaban un equipo de fútbol. Iniciativas que, según mencionó, deberían estar acompañadas de la aplicación de la norma ya vigente. Alguien está caminando por aquí detrás nuestro y puede grafitear la estación y no es un pasajero. Además, será necesario que el Consejo Metropolitano a través de una ordenanza especifique las competencias para que sus funcionarios puedan sancionar a quien destruya este bien público. Informó Sofía Vintimilla. Amigos, presten mucha atención. Más de 21 millones de dólares se han destinado para obras a través de presupuestos participativos en el 2023. Así lo informó el municipio de Quito a través de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Las solicitudes de obras podrán presentarse hasta el 31 de marzo. 21 millones 484 mil dólares han sido asignados para el presupuesto participativo del 2023 en Quito, por lo cual los ciudadanos de los barrios ya pueden presentar sus solicitudes de obras, sean estas de vialidad e infraestructura comunitaria. Cuando me refiero a obras de vialidad puede ser adoquinados, asfaltados, bordillos, aceras. En obras de infraestructura comunitaria es la rehabilitación de parques, construcciones de parques, de cerramientos, mejora de canchas, puede haber rehabilitaciones de juegos infantiles. Carolina Velázquez, Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del municipio de Quito, informó que las solicitudes podrán ser presentadas hasta el 31 de marzo. Resaltó que dentro de estos pedidos también pueden constar proyectos sociales. En este tema se han pedido capacitaciones, proyectos de talleres de arte urbano, en ferias de emprendimientos, proyectos de remediación ambiental en quebradas. Entonces, son tres ítems que les permite a la ciudadanía participar con los presupuestos participativos. La solicitud puede ser virtual a través de la página web zonales.quito.gov.es. Descarga y llena el formulario y también de forma presencial en cada administración zonal. Lo que tiene que llenar la comunidad prácticamente es la solicitud que es muy sencilla, indicarnos a qué barrio pertenece, la parroquia, el nombre del representante que está solicitando esta obra y sobre todo indicarnos en qué situación está, por ejemplo, la calle, el parque, para que nosotros podamos intervenir. Requisito fundamental, insiste Velázquez, es que los barrios sean regularizados. Las solicitudes serán evaluadas y analizadas de forma técnica y jurídica para saber su viabilidad. Las obras que han sido calificadas por la administración zonal como factibles técnicamente pasan a ser a conocimiento de las asambleas parroquiales para que ellas designen cuál de todas estas que han sido elegidas puedan ser ya seleccionadas para ser ejecutadas por parte de las administraciones zonales. Y finalmente de octubre a diciembre, bueno, pues las obras ya son consideradas en los presupuestos y en las planificaciones operativas de las administraciones zonales para ser ejecutadas en el siguiente año. Finalizó indicando que en el 2022 se aprobaron aproximadamente 500 solicitudes de obra, de las cuales el 91% está en fase de ejecución e inauguración. En Quito informó Adriana Rojas. Queridos amigos, queremos extender nuevamente la invitación para que nos acompañen en TBC en la comunidad con Daniela Zambrano. Ella es candidata a la prefectura de Pichincha. Hoy será entrevistada por TBC. El objetivo es que ustedes siempre tengan un voto bien informado. Y ahora, aunque ha sido aclarada la información sobre la Universidad Yachay Tech, todavía hay quienes especulan que existe una posibilidad de que dicho campo académico se ha dado de baja. Bajo este contexto se ratifica nuevamente que el decreto ejecutivo 639 no mencione en ninguna parte a la universidad en mención. Yachay Tech no será cerrada. Es lo que se debe tener en firme en este momento. La aclaración es necesaria luego que el pasado 6 de enero el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo 639, donde aunque sí menciona las acciones a seguir para la baja de la ex empresa pública Siembra EP y el proyecto Ciudad del Conocimiento. Jamás se nombra a la universidad Yachay. En general, lo que menciona el decreto 639 en sus cinco artículos, una disposición general única, una disposición transitoria, disposición derogatoria y disposición final, es que se autoriza la Cenecir para realizar todas las acciones administrativas, legales, financieras, operativas, técnicas y tecnológicas para ejecutar todo lo inherente a la ex empresa pública Siembra EP, considerando su gasto corriente y el proyecto Ciudad del Conocimiento para su baja o cierre. La administración de la zona especial de desarrollo económico C de Yachay también estará a cargo de la Cenecir hasta el cierre y liquidación de la misma. Realizado lo dispuesto y cubiertos los pasivos de la ex empresa pública Siembra EP, así como el remanente de activos, en el caso de que existieran, se indica que quedarán en posesión de la misma Cenecir. Informó Javier Rosero. Y en otro tema, detectan dos nuevos casos de gripe aviar en las provincias del centro del país. Según el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, ya establecieron el cerco epidemiológico en al menos 500 mil aves infectadas. El consumo de carne y pollo implica un peligro para la salud pública. Aquí se lo contamos. Los nuevos casos fueron detectados en otra granja de Cotopaxi y en aves de traspatio en un predio de Bolívar. Pero nadie debe entrar en pánico, dice el ministro Bernardo Manzano. Es la cosecha del trabajo preventivo. Esto nos permite implementar inmediatamente los correspondientes cercos de bioseguridad. El 29 de noviembre, el ministerio estableció la declaratoria de emergencia so-sanitaria. Las autoridades confirman que en los tres primeros casos se infectaron 367 mil aves y con lo de hoy la cifra crece. Recordarles que la movilización de productos avícolas está restringida en las zonas donde se han detectado los brotes. 850 técnicos desplegados a nivel nacional para el monitoreo y toma de muestras. Este nuevo brote en la provincia de Cotopaxi podría estar bordeando un número mayor a las 500 mil aves. Según el gobierno y la Corporación Nacional de Avicultores, el consumo de carne de pollo no atenta contra la salud pública. Exhorta por ello a los compradores para que no se abstengan de un producto que genera 300 mil puestos de trabajo. El país produce 273 millones de pollos que equivalen a 450 mil toneladas de carne de pollo y 3 mil 812 millones de huevos. La Organización Mundial de Sanidad Animal informó que la influenza aviar está presente en Asia, África, Europa y América de manera particular en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú y Ecuador. Con cámara de Hilario Vera informó Jorge Escobar.